CLICK y cada una cierta cantidad de niveles, creo que cada vez que haces 10 o cada 20, te toca un reto como este de acá y tienes que hacer muy muy rápido para lograr ganarlo y acá tienes que conseguir más likes que la otra persona como pueden ver ya ganamos y esto es muy genial porque ven en la personita que estoy abajo, ahí podemos conseguir una estrella invitada por ejemplo yo ahora me voy a poner a la que yo quiera, me voy a poner a jugar a Germán y al estar utilizándolo mucho y al conseguir muchos puntos con el personaje vamos a poder ayudar a la fundación asociada con la persona entonces el juego está muy divertido porque es una manera de ayudar sin tener que gastar dinero entonces por favor, por favor jueguen a este jueguito que es demasiado divertido, ya pudieron haber visto bien como se llama entonces busquenlo tal cual y es mega 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 entretenido, la verdad que cada vez que tu juegas va subiendo mucho el nivel y cada vez se te hace más fácil porque cada vez consigues el dinero más rápido, cada vez tienes más mejoras, cada vez consigues pasos nuevos los pasos nuevos lo que hacen es que te multiplican, o sea tu cada vez que le tocas a la muñequita haces una cantidad de likes entonces cuando utilizas esos pasos que se desbloquean cada un rato, como ahora ves, te los multiplica por cierto número ahora esto me está multiplicando por 5 y acá podemos, no sé, acá tenemos que ir subiendo de nivel a nuestra muñequita y a las muñecas, bueno a nuestro personaje y también a los que nos acompañan, obviamente que a la estrella invitada cada 4 horas la tienes que cambiar puede si quieres volver a poner la misma, pero cada 4 horas tienes que cambiarla, o sea cada 4 horas tienes que volver a elegir y acabamos teniendo diferentes misiones y a veces te tocan un montón de misiones juntas, pero a veces no, a veces te la dan de a poco y en serio este juego está mega divertido, yo ahora yo estoy en la discoteca, pero yo ya desbloqueé el gimnasio y en el gimnasio tienes que hacer lo mismo, solamente estás haciendo como que ejercicio y queda también una cierta cantidad de tiempo, tienes como una historia, o sea vas subiendo de nivel pero no por estar jugando, sino por la historia, eso es lo que a mi me dice que en 4 horas con 45 minutos ya voy a poder volver a jugar en la historia y bueno, yo sé que este es un canal de ASMR que por lo tanto yo nunca juego juegos, pero no sé, se me hizo divertido y bueno, ahora me salió otro reto, yo lo ganamos al toque y simplemente en el juego tu tienes que estar haciendo así, agarrando las monedas te vas subiendo de nivel, puedes ir desbloqueando nuevos pasos y en modo gimnasia que sacan la misma aplicación, simplemente te vas a hacer modo gimnasia desbloquean nuevos ejercicios y también es muy divertido y tú cada vez que vas jugando más vas consiguiendo más puntos cada vez es más fácil, pero más difícil difícil y yo sé que en este canal es un canal de ASMR por lo tanto no juego juegos pero no sé, les quería compartir esto porque como acá tenemos más visualizaciones bueno pues lo traigo para acá y por favor vayan a seguirme ya 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 mismo a mi instagram que soy guionbajo de guionbajo en cena guionbajo y bueno, chas, se va chompando y como pueden ver ahí es como que el like se va moviendo y es que estamos subiendo del nivel y espero que les esté gustando como es que está este videito editado y en su de te enseña no si en su de te enseña van a estar viendo como es que edito la miniatura del video entonces si quieren ver como es que yo edito mis miniaturas vayan a ver el video que va a estar en su de te enseña y nada por favor vayan a verlo porque ahí no saben lo que me costó editarlo porque lo edité todo hiper cool y acá como pueden ver esta vez ya me costó más y tuve que utilizar un paso especial porque si no iba a perder y bueno por eso es que a veces algunos pasos hay que dejarlos para algún caso extremo y si nos tomamos esa bebida tenemos que ver una propaganda pero se nos cargan perdón, todos los pasos o sea se nos carga un movimiento por paso para que los podamos utilizar y el gatito que ven ahí ven propagandas y después de como 20 horas disculpen después de cada 20 horas te mandan este... como se llama? que era lo que te mandan? te dan un montón de premios entonces bueno hasta cada videito chao like chao 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 Gracias.